El juez penal de Durán, Ricardo Lamota, en su declaración juramentada, ratifica que recibió presiones y amenazas para liberar a un detenido por parte del fiscal Fernando Llávar Núñez, padre del vocal del Consejo de la Judicatura, Fernando Llávar Umpierres. ¿Cómo estamos en este? ¿Qué tal, Alfonso? Bienvenido. El juez Lamota, acusado de prevaricato, ahora está en la penitenciaría. Horas antes, en la audiencia, dijo que el fiscal Llávar Núñez gestionaba, tramitaba y ordenaba cambios en la fiscalía y en el juzgado penal de Durán. Llávar niega que haya presionado para la libertad de un río. Rafael Hernández nos amplía el tema. Fernando Llávar Núñez es fiscal de Durán, la misma jurisdicción en la que el ahora detenido juez Ricardo Lamota trabajó. Antes de ser arrestado, Lamota grabó un video que publicó en internet, donde acusaba a Llávar de ser quien le dio la orden de poner en libertad a un hombre arrestado por tenencia ilegal de armas. Soy víctima de presiones, amenazas, inclinaciones por parte de Fernando Llávar Núñez, papá de Fernando Llávar Núñez. Llávar asegura que detrás de la acusación de Lamota hay otra intención. Facilito, si uno detecta que aquí quieren hacerle daño es a mi hijo que está en el Consejo de la Audicatura. ¿Qué está moralizando esta función judicial? Lamota declaró ante el presidente de la corte la noche del miércoles. El texto que recoge su intervención confirma esas acusaciones. Soy frontal y lo digo públicamente. Uno o dos días antes de la audiencia recibí presiones de toda índole y hasta amenazas por parte del fiscal Fernando Llávar Núñez. Me dijo que tenía que estar alineado, tomándose el nombre de su hijo, que es vocal del Consejo de la Judicatura, Fernando Llávar Umpierrez. Yo ya había visto cómo el doctor Llávar Núñez gestionaba, tramitaba y ordenaba cambios en la fiscalía. Y en el juzgado decimo octavo de garantías penales de Durán, me dijo que cuide mi puesto. Me aseguró que yo gozaba del apoyo político de su hijo, que no tema, que no me iba a pasar nada. Sin ánimo de ganarme un pleito gratuito con el doctor Llávar o su hijo, procedí como lo hice, pero sin prevaricar, para que el procesado Edison Rivera Kila recobre su libertad. Da a entender que inclusive disminuye su propia personalidad, ¿no? Al decir que una persona extraña al Consejo de la Judicatura le haya presionado por eso, tendrá que sostener y sustentar pues su equivocación o su acierto, pero eso es problema de él. Yo no tengo nada que ver, el señor miente. Menos de 24 horas después de haber sido arrestado, el juez Lamota ya estaba en la penitenciaría del litoral. Es justamente esa celeridad la que su abogado cuestiona. De la PJ pasó a la Fiscalía, de la Fiscalía lo mandaron al Cuartel Modelo, del Cuartel Modelo lo volvieron a mandar a la Fiscalía, y de la Fiscalía lo volvieron a mandar al Cuartel Modelo, y después se lo llevaron a la Corte. Ustedes no sabían qué hacer. Además defiende la medida tomada por Lamota. Dice que reemplazar la prisión por medidas como presentarse cada ocho días en la Corte es válido. Un juez con su hoja de vida limpia, jamás, no tenía queja alguna. Por tratarse de un funcionario judicial, el juez competente es el propio presidente de la Corte de Guayaquil, pero él por ahora ha preferido no dar declaraciones a los medios. Rafael Hernández, Ecuavisa.